¡Ahí está! ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... ...Maldad y bondad en servidor Antes de subir los otros dos capítulos Que esperen que los voy a eliminar ahora Ya que tengo contenido nuevo ¿O no es nether? Bueno, ¿qué te parece si... ...cuentas tú todo lo que hicimos? Fuera de episodio Vale, que tú sabes Donde se quedó el último episodio ¿Esto se puede agarrar, no? Después del último episodio No sabemos dónde quedamos Pero bueno Pero creo que estábamos construyendo la casa Ah, sí, creo que sí Terminamos un poco de construir la casa En el segundo piso quedó lo que viene siendo la sangre Bueno, es norte de sangre, mejor dicho Creo que allá rellené para hacer la primera perla Mejor dicho Por acá hice más soportes de armadura Por este lado organizé los cofres Ya están totalmente organizados O sea, lo de los cofres sí lo hizo él Yo no aporté nada en lo de los cofres Lo de la sangre aporté un poco yo Aquí hice lo del Botania Estuvimos haciendo lo del Botania Estuvimos haciendo lo de la experiencia Que por lo visto lo ha puesto mucho más lindo Lo de Jewardly Craft lo acomodó él ¿Vale? Que por cierto, esto es del Fusions ¿Vale? Que son las armaduras auspiciadas hoy en día La mía y la de Nether Que la de Nether no sé de qué es Creo que es el apagradio Yonix Que es esta armadura que van a ver aquí Que es la tercera creo que se hace con materiales comunes Sin fusionar Y tú tú Y por acá tenemos lo que viene siendo la madera Y ciertas cositas O sea, cuando tengamos más material Dejarlo ahí Vale Y la cama que hay que decorarla Y listo Hoy, ¿qué te parece si nos dedicamos a dejar bonita la casa? Hay varios mods El primero Ah, porque nosotros también tenemos las nochilas Que nos las hicimos Ah, nos hicimos las nochilas El diamante y la de hierro Yo tengo de hierro, vale Que son prácticamente lo mismo Y Snedder tiene un chupete Para chupar jugo de calabaza No, esto es para Esto es un tanque de agua Y si yo quiero potetar agua Vale, podemos decorar Con el Bibliograph y con el Aesthetics Que permite hacer ¿Viste todas las armaduras que nos estuvimos haciendo nosotros? Pues, eh Cosas con esas Con esos materiales De todos esos colores Y después Tenemos otro mod de De decoración No, mentira No tenemos otro mod de decoración Hay que usar la cabeza Lastimosamente Tenemos Cuero Pero necesitaríamos lana Para hacer cuadros ¿Qué te parece? Y estaba pensando Estaba pensando Cambiar la fisionomía De Estaba pensando Cambiar la fisionomía De la casa Pensaba Hacerle Para que no quede Tan cuadrada Estaba pensando Hacerles Unas Salas de mods En las partes De arriba Aquí Creo que está cogiendo O sea Tomando que este Es el frente De la casa ¿No? Sí Hacer Una sala Allá arriba Que salga Hacia afuera Y otra sala Allá arriba Que salga Hacia afuera Empiezas haciendo Los agujeros Como te parezca Y yo voy a hacer ¿Pero cómo? ¿Hacemos? O sea Imagínate Que la puerta Vendría a ser así Salimos por aquí Y aquí Habría otra sala ¿No entiendes? En rectángulo Y por allá otra Bueno Mientras Que tú Empiezas eso Yo hago unos cuadritos Y empiezo a hacer Las habitaciones ¿Vale? Chicos Vamos a utilizar Por el momento Madela negra Porque es la madela Madera Que más tenemos ¿Vale? Y la que más fácil No sé Recoger ¿Cómo no puedo caer esto? Shift Click Click Shift Click Shift Click Shift Click ¿En serio? ¿Tienes espacios libres En el inventario? Shift Click Click Vale Uf Mira la que Mira la de madera Que te tira Nether Listo Espera Espera Toma Mira Sigue Sigue Mira 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 Oh Si Listo Este servidor No tiene errores Chicos Ah si El otro día Vi un error Que para los que estén En el servidor Conjunto El servidor De Discord Van a saber Que hubo un errorcito Que no Craseaba el mundo Eso ya está solucionado De pronto ¿Qué es esto? Eso ya está solucionado Era un chico Que había encontrado Una dungeon Un arma asmorra O algo por el estilo Y se le guiaba Tengo scaffoldings Esos eran para Para trepar ¿No? Ah cierto Que teníamos que hacer Los ascensores Schneider Me olvidaba ¿Te acuerdas? Necesitamos Cender Pels Que eso me recuerda Tendríamos que ir a Lend Dentro de poco Porque allá Hay recursos Y el Lender Utilities Que es un mod Muy bonito Eh ¡Ostras! ¿Chir? ¿Quieres que te pase El pack de texturas Que tengo yo? Esto es una belleza Bien Bien Bueno Este me gusta No 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 Me encanta Que los cuadros En esta versión Salen volando A A A cualquier lado No Nice Vale Ese me gusta Este No me desagrada Ahí está Cuadros puestos El tema Schneider Eh Podemos hacer El Colossal Chest ¿Tú tienes sangre? Ah por cierto ¿Te fijaste si el receptáculo De sangre Que está debajo Ya consiguió bastante? Mmm Puta idea Voy a ir a fijarme ¿Vale? Cuando dices No hay ningún mob Me tengo que preocupar Yo De que esté en pacífico O Algo por el estilo ¿O cómo? No sé Pero lo pongo en hard Por si lo hayas Qué bonitos cuadros No más Hubiese jurado Que esos cuadros Ya los Vale Estaban en paceful Parece ser Bueno El tema chicos Que todos los que se quieran Pasar al servidor Les dejo abajo El link de El link de metastasis El link de El link para entrar al discord Y poder meterse en el servidor Cuando quieran Esto Uy me dieron un casquito Con protección 1 Che No sabes si hay alguna máquina De algún mod Que pueda Desencantar ¿No? Vale Vale Por cierto Jesús ¿Sabes algo ese Jesús? La última vez lo mataron Los mobiles ¿Qué linda rotura de piernas Que me acabo de echar? Che Rompiste las escaleras Para subir ¿No? Pues me estoy volviendo Un experto Rompiendo huesos Aquí abajo Y ellos están Viendo expertos En rompermelos Por cierto chicos No sé si decirlo No Mejor no lo digo Me va a decir un poquito Del tema de John Porque ella no No hace buena Como están las cosas Tan raras macho Mira Debo dar el white point Y me teletransporto Antes de que me Muera por veneno Oh no Es nether ¿Dónde estás? ¿Y este feng shui Tan impresionante? Vale Creo que ¿Eh? Ah vale Es el último Que lo vim Digo Que es ese cuadradito Brillante Que me parece Esto había que Empliarle el espacio Y la eficiencia Pero no me acuerdo Con que Con que Cosas Ah eso Si Ahí tienes ya Diez mil de sangre Si Si Un bloque de hierro Y se va a hacer Una pepita De tiro Vale Pero hay que Tiro porquería Las plantas Coman plantitas Coman Uy Tú estuviste entrando ¿No? Al servidor Porque Las plantas Desaparecen De una forma Ahí está Las blancas No desaparecieron Y eso me pone Muy orgulloso ¿Cómo vamos de maná? Esas blancas No desaparecen De maná Muy bien Y del carbón También Así que Bien Voy a hacer El bloquecito De hierro Como me dijiste Tú Hay uno Separaste En bloques ¿No? En la esquina En la esquina En el tercero Vale La primera regla Era en el de arriba Ese es mi Nether Muy bien Y decirles Chicos Que cuando Terminemos Aquí Todos los mods Para la serie Les voy a dejar Cosa de una semanita Y vamos a empezar Con la siguiente Temporada ¿Vale? Así que ¿Cuál quieres tú Snedder? De que Mods Sí No O sea Viste que yo hice Varias series ¿Cuál te gustaría Jugar? Ah O sea Quiere repetir Una serie Pero no el servidor ¿Cuál de todas No tiene Tampere? Terraria Craft Y En el futuro Y Si quieres Le hago un servidor Con un solo bot De esos Potentes Abajo también Ustedes chicos Boten Que quieren Y por cierto Voy a hacer La armadura Que no tiene Daño por caída ¿Vale? Este era de Salto Este era de No fallo a mash Pero no tenemos suficiente Por cierto chicos También fuimos al Nether Abrimos un Portal A la dimensión En la parte de abajo Está super guay El Nether Conseguimos Garitas de Blaze Y punto Todo eso Si quieren Verlo Si quieren ver Las cosas que hacemos Fuera de cámaras Solo tienen que Ir para Twitch Por cierto Twitch.tv Barra la mouse ¿Todo bien? Este set De aquí Tiene 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 No Eso es Salto Salto Elevado A ver Que me voy a fijar Por cierto No es el mejor Salto del mundo Pero bueno Por cierto Tengo que reparar Esta armadura De aquí En cuanto A eso ¿En qué más Se iba a hacer? A mí me iba a fijar Si el bloque de hierro Ya estaba para Para mejorar Y me voy a poner A hacerlo de las camas Y te ayudo a ti A hacerlo del piso Después Vale ¿Y esto se metía aquí? No ¿Cómo? Vale Tenemos que conseguir Bowl of Promises Una vez Una vez Tienes El primero Se van upgradeando O sea Se pone primero uno Después otro Después otro Sí Vale Necesito Tres promesas Cargadas Para hacer esto Para el Bowl Pones el charco En el piso Y vas metiendo Las perlas Creo que era De tres por tres ¿Cómo? O sea En el piso Haces un hueco ¿No? Como si tuvieras Sí, pero Y en el piso No pones la sangre Y tiras una perla De esas partes Y te La proteína Un Filet Bowl Lente Promises Vale Creo que Ya sé Lo que me estás diciendo Espera 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 Que antes Hay que hacer Un par de cositas Tengo uno aquí Otro aquí Y necesito Un bowl Que se hace Con madera Minecraft Nivel 1 ¿Sabes? Vale Y con esto Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Interesante ¿Cómo se hace esto? Ah no El bowl Of empty Promises Se hace Con tres Uy Ya entendí De lo que Estabas hablando Vale Pala tengo Pala tengo Gracias Bro ¿Dónde lo hiciste? Ahí cerca De De todo El maná Cerca de lo Del maná Me dice Lo de Al lado De las Placitas De la Estación Ah vale Gracias En ahí Eres un amor Vale Creo que se me hizo Una No Es más Voy a tener Que ir a buscar Más sangre Hablando Todo un poco Sí Quieren apoyar El contenido Tienen abajo Los links De Promoción ¿Cómo se dice? Los links De donaciones Eso Uy Como chupó Sangre Esta cosa ¿No? Uy Uy Ah no Si se se echó Por los Los 10.000 cabines No Si me imagino Eh A ver Y cuando Quiera Cuando ahorita Le metas El 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 Va A tener Como Creo que Un 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 Vale Creo que No Me Chupa La Las Cosistas Estas No Me Agarran La Sangre Vale Tienes que Llenarlo Por todas Las Esquinas Vale Entonces Falta Sangre Para el Cuerpo Vale Voy a Buscar Moves De Cera Así Por cierto Hay un Moves En la Casa Esto Un Plan Malévolo Para conseguir Sangre ¿Dónde? No No Ah Vale Me pareció Vale Eh Voy buscando Grillos Que me imagino Que será Lo que más Sangre Dará En el Servidor Y Estas Cosas Vale Por cierto Tenemos Bastante Caña De Azúcar Por cierto También hicimos Un cuerno De la Abundancia Lo cual Mata Un montón De ¿Cómo Se dice? Eso Quita Cultivos A una gran Velocidad Así que nos ha estado Ayudando para el Botania Por cierto Estoy sacando Madera Para poder Reponer la Que quitamos Ahorita ¿Vale? Ebatando Bichos Por cierto ¿Viste la película De bichos Alguna vez? Bueno La que son Azulitos Hay dos ¿No? Creo que una Es bichos Y otra Es ants Hay una Que es Las hormigas Que son azules Y van a buscar A otros Pichos Y después Uno Que las hormigas Son Marrones Con varias Patas O sea Como que tienen Dos pares De pies Y Hay una Rebelión Contra Las langostas No ¿Contra las langostas? No Creo que había Una rebelión Interna O algo Por el estilo Creo que Era una Rebelión Interna Y El tema Es que Siempre me Confundía Las dos Hasta que Un día Le preste Atención A las patas ¿Sabes? Y desde Entonces Tuve un fetiche Muy fuerte Por las patas Y aprendí A diferenciar Las dos Películas Eh Un Lucky Che Nether Yo no sabía Que estas mierdas Explotaban Tan Muy fuerte ¿Sabes? Uy Ven aquí Hazte Hazte Tepes Hazte Tepes Tienes que ver Esto Imagínate que esto Antes era liso ¿Eh? Gracias ¿Viste lo que hay arriba? La explosión Dejo algo Un huevo ¿Viste? Un huevo Un huevo verde Mira Un huevo verde ¿Ve qué es? Cazawari Ah Vamos a hacerlo De los pajaritos Ya que estamos Porque Tú sabes Que Hay huevos Uno va a recoger huevos ¿No? Pero si los tiras Así nomás Tiene solo un 5% Probabilidades De que salga el pichón En cambio Si nosotros lo metemos En una incubadora Aumentan las probabilidades De que ese huevo Se genere Así que White points Y a la casa Hoy nos volvemos criador Te estabas apuntando Con un arco Vale Eh Mod Exotic Beards Vale Tenemos El identificador De huevos Y el Egg incubator Y también Tenemos Schneider Dos de Phoenix Dogs Dos de Phoenix Fall Para hacer Un Phoenix ¿Sabías? Sí Que el huevo Es de Phoenix Se hace con un huevo Y Eh Phoenix Dust Así se llama Phoenix Dust Y ahora Eh ¿Qué es esto? Eh Exotic Beards Y ahora lo que tenemos que hacer Es El Egg Identificator Que por cierto Voy a sacarme porquería Del inventario Porque me acuerdo De dar cuenta De la enorme cantidad De mierda Que tengo encima Vale Hago Hago las partes Yo primero Y tu Puedes ir a buscar huevos De esos que aparecen En las copas De los árboles ¿Te acuerdas? Sí Necesito entonces Cubo Hierro Reston Y glass Glass Tengo acá Un Dos Tres Cubo Tengo aquí Que por cierto Voy a quitarle el agua Eh Reston Aquí Hierro Un Dos Tres Cuatro ¿De dónde salieron Tanta mierda? No tengo ni idea Vale Ahí estamos ¿A qué le estás dando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale Y aquí tenemos El identificador De huevos Esta cosa De aquí Te dice Que tan grandes Tienes los cojones Eh Supuestamente Tú metes Un huevo Aquí arriba Y esto Pasan por un proceso Acabo de jugar En un miedo Vale Y ahora Vamos a hacer El incubador Que este creo Que tiene más Tiene más chicha El incubador De huevos Se hacía Con Tres de glass Otro bucket Flint and pedernal Y hierro Y aquí viene La pregunta Del millón Ah no Tengo yo Tengo yo Bueno No sé si se puede usar Usado Así que Glass Que tenemos aquí Uno Dos Tres Preston Que tenemos aquí Y esto A ver si Sale la primera Esto aquí Esto aquí Y aquí Y Flint Bueno No sale la primera Ah no Porque soy pendejo Disculpe chicos Es algo que A veces me hace Denotar la sociedad Muy seguido ¿Vale? Y Es duro Que no te rías De mis chistes O es una de dos O te lo estás tomando Como algo normal O Te estás riendo Por dentro Bueno El tema Chicos Es que está caliente Porque pensó Que no iba a hacer nada Con el campeón nuevo Y fue el que más daño Hice de la partida Hice un huevo Hice un huevo El tema es que los compañeros Me hicieron a mí Bueno No vamos a hablar de Lola Ahora estamos con Minecraft Eh Eh Perixa No Tienes Cosas del Minecraft Eh No hay cosas del Minecraft En ahí Pedernal No hay por ningún lado Pedernal Creo que Tienes que mirar Si hay graba Y ahí Desinformar Graba Pues no hay graba Qué bien Voy a buscar graba Eh Tengo la pala Con XP boost No sé por qué Pero bueno Cunde Eh Por cierto Lo pongo de así Chicos Somos dos en el servidor Para Hacer de cuenta Que dormimos De cuenta Que dormimos Porque Si en este momento Snyder O yo Nos vamos a dormir A mí me pega un craseo Bueno Craseo no Me echa del servidor Él duerme Y cuando se levanta Ya está todo bien Pero Para evitar que me saque Del maldito servidor Eh Simplemente me salvo Y eso Es una tontería Pero Como nosotros Los dos tenemos OP en el servidor Él Por ser Un esqueleto Digo Por ser Snyder Y yo Por crear el servidor Es lo que toca Uno Snyder Exacto ¿Qué estás haciendo? Lo que él dijo Buscando huevos No importa Tocando Mira tu entrepierna Bro No, no Solo sigo colgando Seguro Y uno más grande Que el otro ¿No? Exacto Se te nota en la voz Bro ¿Cómo debe ser? Vale Aquí tengo El pedernal Vale Y esto Lo pongo aquí Y esto Lo pongo aquí Y tengo Me vuelvo a la casa También tenemos La posibilidad De teletransportarnos Los que quieras Igual eso va a ser Como Alguna vez Te gustó Hubiese gustado Ser coleccionista De aves Y yo buscándome Todo el inventario De aves Tráete los que quieras A ver ¿Hay algún animal Que te guste En específico? ¿Algún pájaro? A pájaro Vergen pájaro Que mierda Que muera A ti como que Las mascotas Bueno Pero eso Es la posibilidad Que tenemos De volar En el servidor Así que te aguantas No Yo tengo Mi manera No Si Un día Te voy a sacar El OP Y ese día Creo que Me da No Güey Güey Ah vale Algún pescado Y aquí está Chicos El Incubator Ahora bien No me acuerdo ¿Qué material? ¿Qué material? Vale Y después Después Tenemos la enciclopedia Huevos ¿Qué se hace Con Una pluma De fénix O con Un Peacock Feather Una Pluma De peacock Pero Aquí Está El problema Que no Tenemos Ni peacocks Ni plumas De peacocks Ni plumas De fénix Así que Amigo mío Tenemos Que buscar Peacocks O fénix Y fíjate Si uno De los huevos Que tienes Dice Peacock Ostrich Pelicanon Duc Is One Ostrich 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 Vale Te hago Otrich A ver Si podemos Hacer algo Con lo que Tenemos Funcionado Si funcionó Si funcionó Funcionó Ven aquí 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 Mira Tenemos este Que es Que es Identificador A ver Pon huevos Aquí Este es el Identificador Que supuestamente Lo que hace Es Identificar huevos No identificados No identificados Que todos Esto parece Que están Identificados Y esta cosa De aquí No sé No sé Como ¿Qué te pasa? Bueno El tema Es nether No te dice Como Bueno Estos huevitos Que están aquí Se meten Aquí adentro Y no sé Con qué Mierda Te los Identifica Pero aquí Está el Problema No sabemos Con qué Estas cosas De aquí Funcionan Y aquí Está la duda Cómo Lo había Hecho Yo Espera Que tiene Que estar En Maldad Y bondad Está Está muy Bien ¿Qué pasa? Ah Por cierto Chicos Me acabo De dar cuenta Que se suscribieron Hoy Cinco personas Al canal ¿Por qué Se están Suscribiendo Los días Que yo No subo Videos Por favor Suscribanse Los días Que subo Videos ¿Vale? Pero gracias A las cinco Personas Que se acaban De suscribir No sé Por qué Pero bueno Creo mucho Eh Nista de reproducción Maldad Y bondad ¿Dónde Está esta cosa? Acabo de escuchar Un sonido Que me da miedo Eh Maldad Y bondad Maldad Y bondad Maldad Hace de ender Perlazos Los lucky blocks De la redundancia Este horno en negro Casi me da un infarto No me queman La super espada Ah Tenía el extra golems En este servidor Regresando Regresando a casa Corazón del golem Me he hecho ¿Dónde está Lo de los pajaritos Coño? Incubadoras Incubadoras de huevos Viaje Viaje a las lejanías E incubadoras De huevos A ver Aquí tiene que estar En alguna parte Disculpen chicos Si están viendo Una pantalla Madre mía Que fumado Que estaba Eh Digo Vale Aquí está A ver Que se le ponía Si Funciona Un like Según esto Redstone Pon redstone 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 A ver Según esto Redstone Si funciona Con redstone La verdad Me corono Y tendría que hacer Un tutorial Del Ah si hice un tutorial De este mod Boludo Que cosas No Han pasado Años Vale El El Analizador Funciona Con redstone Y aquí Tenemos un huevo De Bobby Uy Mira Un huevo Tucho Esto Lo ponemos Aquí Y esto Es para Subirle El porcentaje Vale Y ahí va funcionando Y cada uno De redstone Que queme esto Le va a ir subiendo El porcentaje A los huevos De aparecer Y ahora Viene la parte Del capítulo Donde nos vamos Se Se De Se